Bendición de la noche Señor, Padre Santo, hoy vengo ante tu presencia para decirte cuánto te amo y te necesito en mi vida. Tú conoces todas mis virtudes y todos mis pecados, pero sé que en tu infinita misericordia me recibes en tus amorosos brazos y me das una nueva oportunidad. Señor, Padre mío Santísimo, tú me conoces desde siempre y sabes por todo lo que he pasado. Sabes de mis sufrimientos, de mis tristezas y mis aflicciones. Padre, hoy sé que tú me tienes un hermoso camino por seguir andando porque voy de tu mano, seguro y confiando en tu amor. Y que tú me recompensarás dándome una lluvia copiosa de bendiciones y ya las estoy recibiendo, Padre. Yo siempre me ponía a pensar en qué hacer para agradarte más. Y te doy gracias porque me trazaste el bendito camino que hoy recorro contigo por tu amor. Gracias por comprenderme a pesar de mis pecados y me lleno de esperanza saber que tengo un amigo con el que puedo contar para todo momento en mi vida. Por eso hoy puedo decirte gracias, Padre, por ver la vida de manera distinta, pues tú vas así, delante mío, protegiéndome y poniéndome señales en mi camino para no tropezar y para no caer. Gracias porque escucho tu voz como un agradable susurro en mi corazón. Padre, gracias por ser bueno, afable. Gracias por que eres mi maestro también, que nos enseña, que nos instruyes. Gracias por ocupar todas las áreas de mi vida con tu luz, con tu amor. Gracias por darnos tu presencia en nuestra sencillez de nuestras vidas, pero enriquecidas y revestidas de tu infinita misericordia bondad. Gracias por darme cuenta que contigo soy un ganador, no soy lo que puedan decir los demás. Lo importante es estar a tu lado y caminar contigo y desarrollar mi espiritualidad, viviendo en armonía con mis hermanos, conservando mi lado humano, sintiendo y poniéndome en el lugar de los hermanos que sufren. Gracias, Padre, bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Gracias, amén. Saludos para los que estuvieron en la bendición de la noche. Saludos para Junior Isidro, para Luis Ávila, saludos para Alexandra Manero, para Brenda Italy, saludos para Benita Albornoz, para ZAP3H, saludos para Bastián Bravo, saludos para Karina Ángeles, para Miguel Correa, para Noelia Almonte, saludos para Barbarita Muñoz, y para todos los hermanitos que después vienen y se suman a todos los comentarios. Gracias, hermanito, bendiciones, amén.